Estoy aquí en la redacción de Autoville y tengo en mi poder esta llave que es la que abre el nuevo Kia Stinger La verdad es que es bastante original con este botón de aquí que parece que es un detonador Pero no, abre la unidad que tengo justamente aquí abajo de un color que os va a sorprender Pues ya lo veis, es de un llamativo color amarillo Lo llaman Sunset Yellow y es de los que o bien levanta pasiones o te hace llorar A mí personalmente me gusta, aunque antes elegiría un color azul o el interesantísimo color rojo Sea como fuere, nos vamos a poner al volante porque vamos a probar a fondo una berlina que promete Bueno, lo primero que voy a hacer es presentarte la versión que estoy conduciendo Es la tope de gama con el motor más potente, un V6 biturbo de 3,3 litros Con nada más y nada menos que 375 caballos Nunca antes Kia había hecho un motor tan enérgico y tan contundente Y eso se nota en las prestaciones Si ves un Stinger por la calle y este luce el apellido GT, ese es el más potente Como este, lleva un V6 de 370 caballos biturbo con el que acelera de 0 a 100 en 5,1 segundos Y alcanza los 270 kilómetros por hora de velocidad punta sin despeinarse El sonido, bastante disimulado incluso aunque lleves el motor alto de vueltas De hecho, la marca coreana lo ha sintetizado y ofrece una dosis de decibelios artificiales a través de los altavoces Pero antes de exprimir todos esos caballos Voy a analizar la estética de esta berlina que mide 4,83 metros de largo por 1,87 de ancho y solo 1,4 de alto Sus proporciones, ya las veis, son toda una declaración de intenciones Una silueta deportiva y muy coupé Vamos a ir a grano, vamos a fijarnos primero en esta parrilla por ejemplo con ese morro que ellos denominan hocico de tigre Ancho, imponente, con unos afilados faros de led que miran desafiantes La deportividad se remarca también hacia los laterales con salidas de aire y unas espectaculares llantas de 19 pulgadas Y aquí detrás solo hay que fijarse en las cuatro salidas de escape Tal es la fuerza de esta silueta que hace preguntarme si todos van a identificarla con un Kia Porque yo no lo tengo tan claro Vamos a hacer la prueba Bueno, voy a tapar todos los logos del coche y vamos a ver qué me dice la gente y a ver si sabe identificar a este Stinger Me parece un Ford a mí a simple vista Un Ford Sí que recuerda a un Ford tipo Mustang, ¿no? De... en plan más que el car Un Lexus parece Un Jaguar La verdad que el coche bonito es Pero yo creo que es un Maserati Bueno, pues ya lo habéis visto Nadie ha acertado a adivinar la marca de este Kia Stinger Maserati, Lexus, un Ford Mustang Como veis, ninguno ha sabido decirme exactamente que este es el nuevo Kia Stinger Algo que debe enorgullecer bastante al verdadero padre de la criatura Gregory Guillem Nos volvemos a poner en marcha porque ahora sí vamos a ver de lo que es capaz esta berlina Pisamos a fondo y nos deleitamos por una carretera de montaña El empuje del V6 es homogéneo y bastante considerable Pero no acaba de ser brutal Digamos que te aplasta contra el asiento Pero de una forma civilizada Por cierto, no te lo he dicho antes pero cuento con tracción integral a los dos ejes Y también un cambio automático de nada más y nada menos que 8 velocidades ¿Primeras impresiones? Bueno, pues el Stinger es de esas berlinas en las que va todo como muy filtrado No te das cuenta de la velocidad incluso cuando vas volando ya por encima de las velocidades legales Pero dicho esto me encuentro ante un coche con una dirección súper directa Y un eje delantero que hace que el borro se inscriba en cada curva con una facilidad pasmosa Todo ello teniendo en cuenta que el coche pesa más de 1.900 kilos y eso es mucho peso La suspensión incluso en el modo Sport permite ciertos balanceos No es nada grave porque la sensación de control al volante es muy alta El confort apenas disminuye y el Stinger se revela como una berlina deportiva Muy rápida pero a la vez cómoda y rodadora Los frenos van firmados por Brembo Y bajo mi punto de vista son los que más trabajo tienen que hacer cuando avivas el ritmo Pero si el uso que haces no va a ser muy intensivo No van a desfallecer fácilmente Y eso que como te he dicho antes Tienen que pelear con las inercias de un coche grande y pesado como es este Stinger Precisamente es ese peso el que enturbia ligeramente la exhibición de este motor Y hace que el consumo se eleve por encima de lo esperado Haciendo pequeños los 60 litros de combustible que entran en el depósito Me detengo para hablar del equipamiento Un capítulo donde también te vas a llevar muchas sorpresas El interior de este Kia Stinger destaca por su elevada calidad Vamos a empezar por los asientos que como veis están tapizados en piel de serie Refrigerados, también calefactados de serie Con los ajustes eléctricos Incluye uno para la espalda para que te sujete mejor en las curvas Y bueno, son cómodos, son bastante cómodos Y te disponen bastante bien de una forma muy fácil, muy rápida y muy sencilla al volante Hablando del volante, muy ergonómico Es calefactado también de serie Con ajuste eléctrico también de serie Lleva las levas del volante Y estos botones de acceso rápido al ordenador de a bordo También al control de velocidad adaptativo Y como no, al teléfono y la radio Los relojes de la instrumentación son clásicos No son digitales, no es una gran pantalla Como se estila ahora en las grandes berlinas Con las que luchas de Kia Stinger Son relojes como veis analógicos Pero tienen en el centro una gran pantalla Que es a color y puedes tener ahí toda la información del ordenador de a bordo De la navegación o también de los asistentes a la conducción ¿Qué más detalles vemos aquí en la consola central? Para empezar, un mando circular para elegir los distintos modos de conducción También los botones que activan la cámara 360 O los sensores de parking Tanto en el paragolpes delantero como en el trasero Veo que también tengo aquí una superficie de carga inalámbrica para el móvil Y bueno, después está en la zona baja El clásico climatizador bizona Y en la parte superior una gran pantalla Donde manejar los diferentes sistemas de este coche En cuanto a asistentes También apunta el del ángulo muerto Y el de cambio voluntario de carril Por otra parte, contamos también con un techo panorámico Y en las plazas traseras Como veis, mucho espacio para los pasajeros Que van bastante cómodos Salvo el que vaya en el centro Porque se topa con un túnel central muy voluminoso Apunta también las salidas de aire específicas para esta fila Y los asientos calefactados también para los pasajeros traseros Y me queda hablarte del maletero Del que no destacaría ni su accionamiento eléctrico Ni tampoco el volumen que está en la media del segmento Lo que sí me gusta es este enorme portón Que lo que hace es dejar mucho espacio Para cargar objetos voluminosos en el interior La pregunta es ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un coche así? Pues si sumáramos todo el equipamiento Que aquí viene de serie en rivales Como un Audi A5 Sportback O un BMW Serie 4 Gran Coupé Estaríamos hablando de una cifra por encima de los 75.000 euros En cambio este Stinger con el motor V6 de 375 caballos Con tracción integral y un cambio automático de 8 velocidades Este Kia se sitúa en 54.000 euros Así que yo lo tengo claro Fuera complejos Si buscas una berlina de aspecto deportivo Con un motor de mucha potencia Quédate con este Kia Stinger ¡Gracias! 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 ¡Gracias!